La 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 Explícame ¿Por qué siguen tus fotos en mi álbum de recuerdos? Porque en las noches imagino tu reflejo Pienso en ti, no importa el tiempo, explícame Porque, aun cuando te veo se derrumba mi cielo Será después de todo la costumbre de tus besos ¿O será que no soporto ver esa hermosa sonrisa causada por él? Puede ser, puede que sea un loco, loco enamorado Celando hasta la lluvia cuando cae sobre tus labios No estamos para engaños, me estoy haciendo daño Explícale a este loco enamorado, como le hago, como le mando al corazón A decir adiós, a borrar cada episodio de ese amor Explícale a este loco enamorado, porque me hablo al espejo Hipnotizado, mintiendo y repitiéndome Si ella es feliz, también lo seré Explícale, explícale a este loco enamorado, que aun conserva tus fotos Explícale, explícale Como deshacerme y dejar al corazón roto Explícale, explícale Soportar la tortura, esta que me tiene celoso Explícale, explícale A decir adiós y que no sea venenoso Explícale, explícale Que el tiempo pasa y deja de ser brilloso Explícale, explícale Será que fue la costumbre y ahora todo está borroso Como le hago, como le explico, como engaño al corazón Como le mando al corazón a decir adiós y que tiene que soltarte Como le mando al corazón a borrar las fotos y que tiene que bloquearte Como le mando al corazón a este loco enamorado, que ha entrado en tremendo debate Como le mando al corazón Mintiendo, repitiendo y que no debe descuidarse Explícale, explícale Dímelo Rafi, explícale tú ¡Como le mando al corazón! Explícale, explícale Explícale, explícale Explícale, explícale Explícale, explícale Gracias.